Venimos de abajo, nos tomamos atajos con mis negros subiendo a pulso Con los vampiros, cuchillos, con ajo, los giles que no me hagan bulto Lao, Rochi de Kid, ey Venimos de abajo, nos tomamos atajos con mis negros subiendo a pulso Pa' los vampiros, cuchillos, con ajo, los giles que no me hagan bulto Quiero viajar por el mundo, tengo sueños bien profundos De partir los ritmos soy culpable, pero negro sabe no me ve Tan arriba, tú no puedes verme a mí Voy a ser leyenda como V.I.G. Estoy comiéndome ese culo de esa beat Tengo balas on my feet, on my feet, ya Luchando pa' vivir más dulce, se tiene que probar lo amargo Mi negro te apaga las luces, en la calle, en la Nike los cargo Es hasta que la microchoque, le prometí a mami saldremos del charco Están esperando que yo me equivoque, el lingote yo quiero en el banco Estoy diciendo todo lo que siento, a veces no ayuda ni tanto Allá afuera unos cuantos muriendo, abuela por mí se pasa rezando Como foco estoy brillando, con la música se llenando Y pasan los días y no puedo dormirme porque está tan grande lo que estoy soñando Yo me fui Tan arriba, tú no puedes verme a mí Voy a ser leyenda como V.I.G. Estoy comiéndome ese culo de esa beat Tengo balas on my feet, on my feet, ya Venimos de abajo, nos tomamos atago con mis negros subiendo a pulso Pa' los vampiros cuchillos con ajo, los giles que no me hagan bulto Quiero viajar por el mundo, tengo sueños bien profundos De partir los ritmos soy culpable pero negro sabes no me culpo Sabes negro no me culpo, tengo hambre y quiero el mundo No se atrevan a poner la pata porque uno a uno yo lo sumbo Soy el mago, no les cuento el truco porque tienes más cara que un pupo Baby dime cuál es tu placer en mi barrio entero es un punto Dicen que son los dueños de los ritmos pero como sea lo aplato Todas las pistas las parto, conmigo mismo hice un pacto Vengo de abajo, te quiero maniga como viven y mo del rancho Soy la grasa y no me mancho, por el picoto lo facho No me parecen auténtico, hasta parecen patético Los tuyos todos forzados, wow, mis chanteos son atléticos Si quieren llamo al médico, me ven y se quedan gélidos No chide que es perídico Gracias por ver el video